Benin, hice uno de los mejores espectáculos de África. Tenía una herida en un pie varios días que no se cerraba. Creo que un mosquito o un bicho me entró y no conseguí sacarlo. Y la herida me empezaba a preocupar porque no conseguía curarla. Tenía que buscar un hospital. Y entré en Paracú y vi un hospital. Fui de cabeza. El de la puerta no me dejaba pasar, pero bueno, ahí entré. Y me enteré que el cura que dirigía aquello, que era un hospital católico, era a la vez doctor. Y hablaba español, había además enfermeras españolas. Así que sin problema me curaron la herida. Y hablando con el hombre, me explicó que en ese hospital había muchos niños. Así que mientras me curaba la herida, le dije, empecé a sonreír. Y digo, creo que ha sido providencial esta herida. ¿Por qué? Digo, porque yo puedo hacer reír a esos niños. Y le conté el proyecto y bueno, pues sin problema. No había que hablar más. Ya había una habitación esperándome, ducha. Y al día siguiente visité vestido de payaso las salas de los enfermos. Me acuerdo de un chico quemado en el 85% de su cuerpo. Bah, terrible. No sé, estar vestido de payaso y ver eso, se te cae el alma a los pies. Pero luego hicimos el espectáculo en una sala. Era un hospital especializado en ortopedia. Los niños que tenían malformaciones en los pies, así, les enderezaban y había mucho con escayola. Así que el niño en realidad de aquí estaba muy bien y era solo un problema de movilidad. Pero los llevamos a todos a la sala y ahí hice el espectáculo y fue una maravilla. Las pies o las piernas de ortopedia las hacen ellos de madera. Las muletas tienen un taller. Bueno, es un lugar increíble en Paracú. Y es el Hospital de San Juan de Dios. Y es el Hospital de San Juan de Dios.